A lo largo de la vida, los seres humanos soñamos con convertirnos en muchas cosas. Hay personas que sueñan con convertirse en grandes empresarios, hay otros que sueñan en convertirse, no sé, en artistas famosos, hay otros que sueñan con convertirse en médicos, ingenieros, hay personas que sueñan convertirse en diamantes. Y ese ideal o ese deseo de convertirnos en más de lo que somos es supremamente necesario, porque en el momento en que un ser humano deje de anhelar ser mejor de lo que es, en el momento en que el ser humano deje de soñar con llegar a convertirse en su mejor versión, ese día la persona perdió el norte, ese día la persona comenzó a morir. Cuando un ser humano ya no tiene sueños, cuando una persona no anhela progresar, no anhela convertirse en una mejor versión, sencillamente ese día la vida deja de tener mucho sentido. Y nos empezamos a resignar a vivir una vida promedio. Si tú me estás escuchando en este video, es porque quizás estás interesado o interesada, comprometido, comprometida con tu crecimiento personal. Tal vez estás trabajando por sacar un negocio adelante. Tal vez tienes el sueño de convertirte, qué sé yo, en empresario, en empresaria, en diamante. Y para poder convertirte en más de lo que eres en este momento, quiero compartirte una técnica o una estrategia de programación neurolingüística que es sumamente efectiva. Esta técnica se conoce como Act Like If, es decir, actuar como si ya fuera hecho. Yo quiero que tú pienses en ese tipo de persona en el que tú te quisieras o en la que tú te quisieras convertir. Piensa en algún referente que tú tengas en tu campo de acción. Si estás dedicado a los negocios, piensa en alguna persona que ya esté en ese sitio en donde tú quieres estar, que ya tenga los resultados que tú quieres tener, que ya viva como tú quieres vivir. Piensa en sus conductas, en sus actitudes, cómo habla esa persona, cómo se viste, qué admiras de esa persona que es un referente en tu campo de acción. Cuando tú piensas en esas personas que para ti ya son íconos o que son modelos a seguir en tu campo de acción, tú ahí ya tienes un modelo. ¿Qué es un modelo? Es una persona que tiene las características que se requieren para convertirse en esa persona que ya tiene esos resultados. No sé si me hago entender. Ahora bien, cuando tú piensas en alguien que ya está donde tú quieres estar, cuando tú piensas en alguien que ya logró lo que tú quieres lograr, la técnica de actuar como si ya fuera hecho es básicamente que tú empieces a fingir que eres esa persona o empieces a comportarte como alguien que ya logró lo que tú aspiras lograr. Por ejemplo, si tú aspiras a ser exitoso en un negocio, tal vez de mercadeo en red, o aspiras a ser exitoso en el área de la música o aspiras a ser exitoso en el mundo de los deportes o aspiras a ser exitoso en el mundo empresarial, ¿qué tal si a partir de hoy empezaras a hablar como si ya fueras una persona exitosa? Empezaras a vestirte de la forma en la que se vestiría una persona con éxito en tu campo de acción. ¿Qué tal si empezaras a pensar como piensa esa persona que tú tanto admiras? Te vas a dar cuenta que si tú empiezas a actuar como si ya fueras eso que quieres ser, es cuestión de tiempo de que en eso te conviertes. Y para que podamos comprender en detalle esta teoría que te quiero compartir hoy, es importante que recordemos que los seres humanos nos movemos en tres dimensiones, en el ser, en el hacer y en el tener. El tener es básicamente la consecuencia de lo que hacemos y lo que hacemos está regido directamente por lo que somos. Por ejemplo, si tú quieres tener mucho dinero, tú tienes que hacer cosas que te produzcan dinero. Pero para poder hacer cosas de forma correcta, de forma productiva, primero tú tienes que ser una persona educada, una persona con habilidades, una persona con virtudes, una persona con una mentalidad correcta. Es decir, lo invisible normalmente en la vida crea lo visible. Lo que no podemos ver, lo que una persona tiene por dentro, es lo que termina materializando lo que sí podemos ver, es decir, lo que una persona tiene por fuera. Una persona que tenga mucho dinero, que tenga mucha fama, que tenga muchos seguidores, que tenga mucho éxito, es básicamente una persona que hace lo que hace muy bien hecho y se ha concentrado durante un periodo de tiempo importante en crecer internamente, en convertirse en una persona más hábil, en una persona más segura de sí mismo, de sí misma, en una persona mucho más virtuosa. Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres convertirte en una persona exitosa, empieza a identificar lo que esas personas son, lo que esas personas hacen y también lo que esas personas tienen. Y por efecto de neuronas espejo, por efecto de imitación, si tú procuras ser lo que es una persona exitosa, si procuras hacer, trabajar como trabaja una persona exitosa, pues por consecuencia tendrás el éxito que tanto anhelas tener. Haz una lista de algunas acciones que tú puedes empezar a hacer a partir de hoy que inevitablemente te van a acercar un poquito más a donde quieres llegar. También pregúntate cuáles son esas actitudes o cuáles son esas formas de ser que tú identificas en esos líderes o en esas personas que ya tienen éxito en tu campo de acción y a partir de hoy empiézalas a copiar, empiézalas a replicar en ti. De hecho, hay un principio que se llama ser un copión millonario y un copión millonario es simplemente imitar, ser una copia, una réplica, ojo, no dejar de ser original, no dejar de ser tú mismo, pero sí empezar a identificar qué cosas son valiosas en aquellos que ya han tenido éxito que si yo hoy las empiezo a aplicar en mi vida, inevitablemente me van a acercar a donde quiero llegar. Y esto fue algo que yo aprendí cuando estaba en mi proceso de construir un negocio de mercadeo en red y cuando todavía no tenía resultados. Yo veía a muchos líderes a quienes yo admiraba mucho, personas que ya ganaban lo que yo quería ganar, personas que ya tenían lo que yo quería tener, personas que ya eran ese tipo de ser humano en el que yo me quería convertir. Y uno de mis mentores me dijo, Juan, empieza a fingir que tú ya lo eres. Si tú ya te estuvieras ganando 5, 10, 15 mil dólares semanales, ¿tú cómo hablarías? ¿Cómo mirarías a la gente? ¿Cómo te vestirías? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Cómo sería la forma en la que te desenvolverías a la hora de hablar con otras personas? ¿Qué pensarías tú si ya tuvieras esos resultados que tienen aquellas personas que tanto admiras? Y yo decía, wow, si yo ya tuviera esos resultados, seguramente no hablaría con la actitud con la que hablo hoy. Si yo tuviera ya esos resultados, quizás no me pararía como me paro hoy. Si yo tuviera ese estilo de vida, tal vez mis pensamientos serían muy diferentes, tal vez yo le hablaría a las personas con mucha más fuerza, con mucha más seguridad. Entonces, mis mentores en ese caso, cuando me enseñaban este concepto, me decían, perfecto, empiezo a lo hacer desde ya. No esperes a tener éxito para actuar como alguien exitoso. Por el contrario, actúa como alguien exitoso y ese hacer te va a conducir al tener, es decir, a tener el éxito. No esperes a pensar como alguien exitoso cuando ya tengas éxito, sino que empieza a pensar como alguien exitoso para que te llegue el éxito. Porque cuando piensas de forma exitosa, actúas de forma exitosa y fruto de lo anterior, tienes el éxito. Ahora, esto tiene mucho sentido porque de lo contrario sería como una persona que diga, no, cuando yo ya adelgace, voy a empezar a ir al gimnasio. Y no, tú no puedes esperar a tener el resultado para actuar como alguien que produce ese resultado. ¿Estamos? O como alguien que diga, no, cuando yo tenga dinero, ese día voy a empezar a ahorrar. O como alguien que diga, cuando yo ya sea inteligente y sea sabio, ese día voy a empezar a leer. No, es primero el uno que el dos. Primero tienes que actuar como si ya fuera para que luego lo tengas. Pero hay muchísimas personas que no entienden este principio. Hay muchísimas personas que la timidez, los complejos, la mentalidad de escasez, las creencias limitantes, siguen saboteándolos. Hoy, el consejo que te quiero dar y con esto termino, es que empieces a actuar como si ya fueras ese hombre o esa mujer en la que te quieres convertir. Y no importa cómo esté tu situación económica hoy, empieza a actuar como si ya fueras millonario. No importa emocionalmente cómo estés hoy, empieza a actuar como esa persona en la que te quieres convertir. No importa si de pronto has tenido muchos rechazos o has tenido muchos fracasos últimamente, empiésate a comportar como una persona de éxito, como una persona que ya tiene el resultado. Porque si tú te comportas como un ganador, vas a ganar. Si tú piensas como un ganador, vas a ganar. Pero la locura es pretender que pensando como un perdedor, sintiéndome perdedor y jugando el juego como un perdedor, yo gane. No tiene sentido. Tenemos que ser coherentes en el ser, en el hacer y en el tener. Y no tienes que tener pruebas o no tienes que tener motivos para empezar a fingir. La técnica de act like if o fíngelo hasta que lo seas es precisamente eso. Hackear tu cerebro, decirte una mentira, repetirte una mentira tantas veces que tarde o temprano se termine convirtiendo en tu verdad. No sé en qué punto estés hoy. No sé si estás cerca de lograr el éxito que anhelas o quizás estás un poco más lejos de alcanzarlo. Pero si tú hoy empiezas a actuar como si ya fuera hecho, si empiezas a caminar de una forma diferente, si empiezas a hablar de una forma distinta, si empiezas a pensar de una forma empoderada, inevitablemente, cuando finges que eres algo, tarde o temprano en eso te vas a convertir. Esto es una ayuda que nos sirve a todos, es algo que cualquiera de nosotros puede aplicar y que produce resultados demasiado poderosos. Haz la prueba. La próxima reunión de negocios que tengas, el próximo combate que enfrentes, el próximo juego que tengas que jugar, empieza a actuar como si ya fueras un empresario millonario, empieza a comportarte como si ya fueras un luchador vencedor, empieza a jugar como si fueras un campeón y cuando tenemos una actitud de victoria, la mitad de la victoria ya la tenemos garantizada. Si este video te sirvió, te invito a que te suscribas al canal, a que lo compartas con todas las personas a quienes consideres que también les puede servir. También te invito a que nos dejes en los comentarios qué se te queda, qué aprendiste, qué temas adicionales quisieras que tocáramos en este canal para nuestro crecimiento general. Y muy importante, también te invito a que te mantengas conectado porque seguramente en este canal seguirás recibiendo información de mucho valor para ti, para tu crecimiento. Te mando un abrazo y empecemos a actuar como esas personas en las que nos queremos convertir para que pronto ya lo seamos, lo tengamos y lo hagamos. Te mando un abrazo, Dios te bendiga, Dios te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.